¿Y de ahí, de cierta forma, como que nace como esta, entre comillas, en amistad con el chino? No, nace porque después yo soy muy bueno para contar anécdotas, me gusta contar historias, entonces yo contaba esta historia, contaba otras historias de carrete con el chino, jamás yo dije que era amigo del chino, sino que era mucho más cercano a Nicolás Mazú, porque tú a Jorge, hasta el día de hoy somos muy amigos con Jorge, entonces como que él creyó que yo estaba como, no sé, si colgándome o contando esta historia, hasta que de repente como dijo, ya, pues cuando conté más historias, y yo, pero ¿qué pasa vos? Si son historias mías, si son mis historias, si quiero las cuento o no las cuento, y yo, ah, pero bueno, si yo jamás he sido amigo tuyo, y yo le decía, ¿y quién dijo que era amigo tuyo? Si yo estoy contando anécdotas, y ahí como que se produce esto, y después ya, ya después él se cebó por Instagram y ya se volvió medio loco. Sí, porque ya atacó a la familia. Claro, no, ya cuando cuestiones con mi mamá, y ahí ya como que ya, ¿sabes que ya iría a decir, ni siquiera a pescar? Sí, sí, ya se corta. Se corta, sí. Sí, sí.